Esta obra que acabamos de cortar la cinta, es una obra que entre el contrato de la empresa y el gasto de la intendencia se invirtió 1.080.000 dólares. Es muy importante porque acá hay un tránsito muy fuerte de camiones, de la cantera y de nativa. Y mucho turismo, porque la gente que viene a la nativa es muchísima. Al restaurante, a visitar la nativa y a pasear por la zona. Y forma parte de un circuito turístico que engancha desde allá, desde el mirador, desde el mirador de las ánimas, por todas las chacras y todos los proyectos turísticos de Nueva Carrara, y sale acá. Es decir, que tiene un sentido de circuito turístico que la gente, a medida que lo conozca, lo va a seguir repitiendo y lo va a seguir recomendando, porque es hermoso. Entonces, la apuesta nuestra es a invertir y generar desarrollo, no solo un camino, sino que a partir de ahí le demos respaldo a todos los proyectos de emprendedores que tenemos en la zona de Nueva Carrara, y acá en el restaurante de las ánimas, que es de mucha calidad y que la gente está viniendo cada día más, ¿no es cierto? Después, la inversión en la ciclovía, que es una inversión muy linda, la pavimentación de casi 40 cuadras adentro de pan de azúcar, que la verdad que se estaba precisando porque era puro pozo eso, y calles de balastro y viejas. Según Camacho, esta inversión anda superando los 2 millones de dólares todas juntas, pero le vamos a preguntar a él ahora exactamente, porque ese dato a mí me gusta siempre tenerlo bien fresquito. Pero esto fue 1.080.000, más toda la pavimentación, unas 40 cuadras de pavimentación adentro de pan de azúcar, más la ciclovía, más las luces de la ciclovía, más el mirador. Así que, pan de azúcar, es una inversión que el pueblo la va a disfrutar, importante, importante para pan de azúcar y que el pueblo la va a disfrutar.